¿Quién fue José Francisco Peña Gómez? Hoy, 10 de mayo, conmemoramos la muerte de uno de los líderes más populares de la historia política reciente en la República Dominicana, especialmente entre las masas pobres. José Francisco Antonio Peña Gómez, nacido el 6 de marzo de 1937, fue un abogado y político dominicano. Candidato tres veces a la presidencia de la República en los años 1990, 1994 y 1996 y fungió como alcalde de Santo Domingo entre 1982 y 1986. Fue un firme dirigente político al estallar la revolución de abril de 1965, llamando al pueblo a movilizarse en defensa de la constitucionalidad perdida en 1963. Se le recordará por siempre como el más genuino líder popular que ha dado la República Dominicana.